Cuando grabamos tu pollo. La canción se titula It's My Life y tiene un carácter más roquero que la canción anterior y estas canciones frijas en todas las giras de este cantante y tal del mínimo. Les dejamos con esta actuación y les agradecemos una vez más su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.